Objetivo 3 ¿Qué aspectos debería tener en cuenta la sede Tumaco para consolidar ambientes innovadores en la formación de sus estudiantes? Generar ambientes para la formación de nuestros profesionales con alta calidad implica apropiar y generar distintos conocimientos en escenarios innovadores con nuevas tecnologías y sus implicaciones éticas como en la Cuarta Revolución Industrial.